El partido a favor de Libertad Gran Mamoré, Bolívar con 10, el equipo veniano gana 1 a 0. Innecesariamente sale el portero, había tres jugadores, tres compañeros que estaban posicionados en la marca. Llega tarde Rubén Cordano que hasta aquí había estado perfecto en todas sus intervenciones desde el partido ante Baca Díez. Bueno, aquí se equivoca y paga porque Mendoza se anticipa en el cabezazo, muy bien, manda el balón a portería, se complica el encuentro para Bolívar, se ha quedado con uno menos. El partido vemos nuevamente la jugada de que le pegó en la mano Seda, no hay ninguna duda. El juez no dudó tampoco en que el defensor o el lateral de Bolívar sacó el brazo para impedir el juego ofensivo de Libertad Gran Mamoré y por eso ha pitado la pena máxima. Bueno, instancias del VAR, marca el penal, tendrá su tercer penal a favor el conjunto local. En condición del local, la segunda en lo que va del campeonato. Intentará evitarlo Rubén Cordano. Esperamos la orden de Santiago Silva para que llegue el tiro de Pablo Maximiliano Lemos. Solo segundo penal en contra que recibe Bolívar, el primero había sido ante Diestrongues, marcado por Triberio. 17 del segundo tiempo, bien perfilado, Pablo Maximiliano Lemos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Libertad Gran Mamoré! ¡Hay fiesta en el público Beniano! Cambió el penal por gol Pablo Maximiliano Lemos. 17 minutos del segundo tiempo. Aprovecha los errores del rival, saca rédito el equipo Beniano. Vence 2 a 0 a Bolívar en el día de su aniversario. Bien ejecutado el penal, engañando a Rubén Cordano que se va hacia su derecha. De esa manera Lemos duplica la ventaja. Coloca 2 a 0, bien posicionado, ahora sí para llevarse la victoria. Sorpresiva el conjunto local de Libertad Gran Mamoré. Estaba invicto en casa, se mantiene invicto en casa.